Ya vimos en el partido de ayer nuevamente contra el Girona el arbitraje que hubo en contra de Vinicius y las acciones que fueron perdonadas por parte del árbitro en contra de Vinicius y es que esto no viene de ahora, viene de hace mucho por parte de todos los partidos de la liga ya vemos que cuando Vinicius juega en Europa no ocurre nada de esto pero ayer contra el Girona volvió a suceder nuevamente el balonazo que sufrió, la entrada que era de roja y ni vio tarjeta el jugador del Girona, otras en las que no pitaron ni falta cuando eran bastante claras y es que Real Madrid Televisión ha explotado por este motivo haciendo un vídeo denuncia al tema de la campaña que se está haciendo contra Vinicius tanto por parte de los árbitros que permiten en exceso entradas y faltas sobre Vinicius están las estadísticas y obviamente eso es lo que sufre Vinicius también en los campos y demás y es que yo creo que es una situación indefendible la campaña que se está haciendo contra Vinicius y creo que es algo que se debe parar por un medio u otro y Real Madrid Televisión ha hecho un vídeo denuncia para esta situación